Bienvenidos a otro capítulo de Pero bueno Ni tan sabio Capítulo Siempre había querido hacer eso en cámara Cumplí mi deseo, gracias Capítulo 15 Definitivamente estamos lejos De los números Oye, y el sillón habla Ah, Rafa eres tú Mira, mira Amarillo Para que se vea Ahí está Rafa No es su cabeza la que está flotando Arriba del sillón Efectivamente Estamos en la casa de Rafa Por el tono del sillón Bienvenidos Bienvenidos a ver Hay una regla que no cumplimos Hay que decir que Rafa Cada persona que entra a su departamento Le pide que se ponga los guantes Nosotros somos la excepción Estamos sin guantes Pero nos lavamos las manitos Pero nos lavamos las manitos Para no suciar suciando Por lo menos Así que Oye, capítulo 15 Agarramos vuelo Estamos Hartos capítulos Hartos capítulos Sabes que En la semana estuve preguntando O sea Reflexionando respecto a eso 15 capítulos Ya llevamos la mitad de un año Tenemos que tener una fiesta de 15 todavía Claro Una fiesta de 15 ¿Cómo es? Mi sexy chambelán Mi sexy chambelán Hola Hola También También Bajándose un fito 500 Rosado Claro Llévalo al corte Argentino Están locos Oye, yo me quise poner a tono A comentario por ahí A tono De gente A tono con el sillón Y a tono con usted Me puse lentes Corresponde Corresponde Y en realidad Y también cambio de look Él se ponía lento Ah, sí, también Se hizo un Millet Yo me corto el pelo Yo siempre ando así Lo que pasa es que siempre Está buena la promo Siempre ando con gorro Siempre ando con gorro Por eso Sí Con el pelo Con yogui, ¿verdad? Con el pelo Sí, porque Cuando uno va a cortarse el pelo El pelo está bonito Pero después empieza a aparecer la rutina Y ya el pelo ya no está tan bonito Además que Está el barbero En mi caso El caso de De que sea Si no el peluquero La tía Tío Siempre uno sale Este hueón Siempre uno sale La vea chasca La vea chasca Pero uno siempre sale como bonito Y uno No puede replicar El pelo En su casa Nunca Él replicaba Él replicaba Entonces yo por eso uso gorro Porque dije Mi pelito está limpio Pero me apaja Peinarme Y el otro día Estábamos hablando justamente De agua del pelo En el grupo que tenemos nosotros Ya Y no sé si ustedes sabían Pero Béger tenía El pelo STI Tenía pelo STI Y giraba De hecho así lo conocí yo Giraba champú Fue en un calzón Oiga El giraba champú Giraba jabones Pero me lavaba con champú No se le caían No se le caían No se le caían Champú 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 Me va a colocar Y el champú Quien existía Sí 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 Un pote Y además que Un le dice champú Quien Pero champú Quien Con té Con té Champú Como los puyos Los puyos Oiga Eh Si bien este no es un El capítulo nostálgico Ya pasó Así conocí yo al Béger Con pelo azul Con pelo azul Cuando recién se había comprado Debe a buscar fotos De los colores Que Bueno si no he tenido tanto Era azul O alguna hueá desteñida de azul Y tengo una foto Tengo una foto Con pelo Símil Tengo una foto Con el pelo amarillo Tipo Goku Así que cuando estaba En proceso de coloración Era color Ya no era STI Era Hyundai N No Pasé por Por todas las Yo tuve el pelo blanco Hay algunos que gastan Los más antiguos En Ray Smaid Tuve el pelo blanco Así entero No tan largo como ahora Yo creo que lo voy a teñir De nuevo Agüeyito Y hay que decirlo Los tres A ver Yo en algún momento Antes de tener el canal También usé el pelo así Tipo ¿Con color? Como semi muy cano No 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 Así como con este corte Lo usé un tiempo así Y los tres Pesábamos menos Oye sí Los tres De hecho Yo voy a dejar una foto Del tiempo Cuando tenía el pelo blanco Y voy a que vuelva De los tiempos de Héctor De los tiempos de Héctor También Con el STI El viejo se veía así Y Rafa se veía así Con el Sí 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 El peinadito Todo Así que bueno El tiempo pasa No en vano Nos vamos poniendo viejos Y por ende Creo que corresponde Partir con Un viejo amigo Que se fue Déjame acicalarme Para llorar No se está escuchando No se está escuchando Sí Espérame Espérame que me amalle el pelo Ya Entonces Algunos habrán cachado En historias Estoy algo triste Esta semana De una mezcla Emociones Esta semana Estoy hater y triste Al mismo tiempo Estoy feliz Estoy feliz Y enojado Anda bravo Si se ha enojado Por varias cosas Y pegamos unos cachamar Fue una semana Media acuática Y si se quita con nosotros Pero más que estamos Ando nostálgico Ya que Becker Después de haberme Hateado tanto El El Tercel Podrán verlo acá Becker ¿Qué hiciste? Bueno Tarde o temprano Iba a pasar esto Dechándome la culpa En mi familia Vendieron el Tercel Ya no hay más Tercelario Y mi corazón Toyotero se partió Se fue Ya pero weón Te quedan dos más Sí es verdad No pero Pero más allá de eso Pero es que me queda Oye Es que era un auto Muy rico weón Si el Tercel Es una maravilla Andar con Veinte lucas Toda la semana Para todos lados Y el mío tenía aire acondicionado No era el toro de bronce Como decía el Becker Y más allá son los recuerdos Esa es la gracia Es un auto que te va agarrando Recuerdo Recuerdo cuando iba con el volante torcido Porque era desalineado Recuerdo que no veía Qué velocidad iba Porque el tablero Azul motel Así A quien no le ha pasado El voltivo O a lo mejor Soy de los pocos que le pasa Pero yo creo que A todos nos ha pasado Que decís ya El lunes voy a ir a alinear el auto No Y después te acordáis El viernes y decís ya El lunes voy a ir a alinear el auto Y después te acordáis El otro miércoles Y decís ya El lunes voy a ir Podríamos decir Y así pasan Meses No es que es una dieta De sobrealimentación Oye le pegué a la rave El otro día Echándome para atrás Volante totalmente a la izquierda Echándome para atrás Realmente siento En caso fuerte Pero no delata Uno gacha el tiro Que no es de lata El golpe avisa ¿Y qué fue? Y la rueda Me han ido a la rueda Completamente lateral Para el lado Y ahí vienen estos pilares Y le pego a la rueda Y yo chucha Voy a hablar de la alineación Claro Dicho y hecho Llego Siempre en los molos Uno gacha la alineación Voy a ir durando Y me bajo Veo ahí la rueda Bueno una Escucha Buen dato Buen dato Para la gente Cuando quieran Aunque no sé si No sé si es tan preciso Porque igual el caster Hace un poquitito de ese Pero si suena demasiado Es porque igual Algo en la alineación Debe estar mal Hay que cachar Que es cuando estás En el estacionamiento Que es brilloso Este Cemento Como pulido Y empieza a sonar Oye ¿Podrían poner alineadores? No No sé No sé Ya Podrían poner No aprendimiento En vez de poner Escarguacha Podrían poner alineamiento Alineamiento Huevo Le lava el auto Nos dimos cuenta Y usted Viene sonando mucho Sí Claro La alineación Me la gusta acá Bueno Y bueno Comentarios 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 Del capítulo 14 El capítulo Que será marcado Por Por haber salido De los números cochinos Si a usted Se le ocurre Alguna cochinada Con el número 14 No Ni el 15 Tampoco No Ya Pare Bueno Lo cochino Lo cochino Entretenido Lo cochino Lo quita los alientes No 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 era así ¿Cuántas personas De repente Han estado así tranquilos Y de repente Alguien habla del pico Y delatada Y chistoso Hoy me meto a YouTube Para ver los comentarios Y lo primero que me sale Es Un R32 Carlsonic Oh Ah es el de Woodward Sí Estuvo peleando ahí Por los primeros Por los top 10 De la De la trepa Espectacular Llegó octavo Ya Entonces Dice De entrando Para adentro Estado solar Ya Buenísimo capítulo Dice Don Felipe Silva Me trajo mucha nostalgia Cuando el tío Rayo Se acordó De los juegos Que venían En las cajas De cereales Cuando Sucaritas Oh Sucaritas Qué lindo Sucaritas Yo tenía Un start kit Y hatch Para mí era genial Al final Entre los juegos Y los autos De colección Se formó La pasión Por los autos Los camiones Y las máquinas Saludos 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 Mati Vidal 99 Puso Volkswagen Está refiriéndose Al Net for Speed Most Wanted Que de hecho Habíamos quedado En la duda Ahí con Cuál era el auto Que El tercer auto Y aquí lo puso Los tres Volkswagen Golf GTI MK5 Maravilloso El Chevrolet Cobalt SS Que yo vi uno El otro día Dando vueltas En Vitacura Me dijeron Que es un cobalt En Arica También sé que hay uno En el taller Del Cebarispe En la entrada Y el Fiat Junto Ustedes creían Que Net for Speed No había tenido Autoropeo Chicos Sí De hecho Lo veo brasileño En No Ni for Speed Andergruñiño Ah Ustedes For Speed Espidinho Muy rapidinho Chupeta Para usted Fiat Punchu Fiat Punchu Ya Sí No Había Por ejemplo En la versión europea Del Underground Había Creo que había Uber Corsa Y había Peugeot 106 106 106 Aparte del 206 Eso no sabía Ahí está El dato Yo me acuerdo del 206 El dato El dato Ya Por acá tenemos Otro comentario De Tan wow Christian CR Dice Buen programa Ustedes son muy jóvenes Chucha Mira Nos ve gente Un poco mayor Yo como cincuentón Jugaba con mis autitos En cerros de arena Haciendo caminos Y túneles Yo también Entendía a todos los tenedores A mi vieja En el espacio Haciendo allí Túneles para los autitos En mi caso ¿Sabes qué pasaba? Yo me crié mucho Con mis abuelos Ellos me cuidaban En Rancagua En Rancagua Entonces Mi abuelita Tenía un jardín precioso Y a las plantas Le hacía tacitas Le llamaba a ella Que era En el fondo El pasto Perfecto Como de Como de cancha de fútbol Pero donde estaba la planta Tenía una redondela De pura tierra ¿Cachai? Y ella mojaba Y mojaba La redondela solamente ¿Cachai? Y quedaba como inundado Y eso después La tierra chupaba La hueita Entonces Yo jugaba en esas redondelas Hacía rally Con el barro Hacía unos puentes Así como No, era otro nivel Mira Qué buena Qué buena Como tiempos de Elfomers Malcom Villablanca Tío Rafa Lo amo Ya no es secreto Ya no es secreto Lo están buscando Tío El último El último saludo Que dice Aguante el club Peyo Sigo en la vieja escuela PSA Pasé del mítico 206 al 307 Jorge Guajardo Alias Maquinita Sobrino Sobrino Lo queremos mucho Tenemos muy buenos recuerdos El día de hoy Vamos a estar hablando De Algo Que rayos No quería hablar No Es que estoy hater Yo le voy a decir Estoy hater He tenido una mala noticia Váyanse a la chucha A todos los hueones Dejan censurar a esos hueones Tengo que decirle A todos los hueones Que se vayan a la chucha Que no estoy hater Y todos tenemos derecho Yo sé que ustedes también Oye Por comentar No voy a chetear Yo Chufa 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 Estos dos sujetos Que tengo acá al lado Quieren hablar De Actualidad Noticias Y todo eso Y ustedes yo sé que Los pueden leer ahí En Google Pero ahora lo van a Saber Es que miren De la boca de Rafa De Dejer Y ni a las opiniones Acerca de estas noticias Que igual son importantes Saber Son excusas Para hablar De De Son cosas importantes Pero con hueve Re caro ¿Qué es Re caro? Mara Ah No Re caro Ya Re caro se puso caro Y quebró Eso dicen los Literalmente Esa ha sido la ironía Siempre de Re caro Pues si Ay putaca Re caro Es un dolorón al nombre Si po Pero si no Hay en la invitación china Yo creo que todos soñamos Con tener una putaca Re caro O de esto original Sí Si Si pues no Re caro con caje Que se quebran en los trajes Oh Si En verdad que hay Sí Se da el respaldo para atrás Si Dicen que fibra de carbono Está plateado Oh Fibra de cartono Oh O de pireiro con carbono Por afuera nomás Oh Si pues Ya saben De lo que está malo Oh Correcto Eh No Re caro Chino Chino que ha cambiado ¿De qué origen es Re caro? Re caro es alemán Alemán Sí pues alemán De hecho Ah yo pensé que era en italiana Y tiene la historia de Re caro Que es Re caro Eh No me ¿Cómo se dirá Re caro en alemán? Fuerte Re caro fuerte y duro Re caro Re caro Ffff Ah Como 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 Re caro Re caro Re caro Re caro Re caro No 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 era así No era así No No Pero Eh Re caro hacía Creo que hacía Body kits Si no me equivoco Hacía Hacía vegas Hacía vegas con carrocería Antes de meterse en la pasta La de la futa, acá, ahí está, a ver Recao Esa voz es francesa, chucha Es como francesa, güey O sea, cuando vaya al baño Cuando vaya al baño, uh, esto es que me arrecaro Qué güey, ya, entonces Hacían Acá vayan haciendo Ah, a ver, busca arrecar No, pero no está en No está en internet No sé si estará, habrá como Sí, pues el nombre A ver, ¿dónde leí eso? Hay una página muy buena Autocomp.ser No lo encuentro en Autocomp.ser Estoy pensando Hacerme una página, güey Juegue Autoplanet, ah, no Cosmos, Planeta, no, no puede ser Bueno, van a decir que Anduvimos copiando Aquí está la noticia Me la escribió mi gran colega Fundada en 1906 por los hermanos William y Albert Reuter La marca alemana empezó haciendo Carrocerías y tapizados Hasta que en 1963 Cuando Porsche Uno de sus principales clientes Ay, ¿por qué los Porsche Vienen todos con regalo? Ahí está Me cago Vamos a seguir Comenzó a fabricar Sus propias carrocerías Si te preguntas De dónde viene el nombre Es la contracción De Reuter Carrocería De ahí Mira, ahí está Bueno Bueno ¿Por qué está volando Regalo? Oye, son lindas Las putas Las Las L L L LSS De hecho Yo le había dicho Al Rafa Que Las LSS Las Spectrum Orange Bueno, hay diferentes colores Hay unas cafecitas Hay una Yo a veces quiero mostrar Y pensé No, no Le voy a poner acá arriba Que Rafa justo estaba hablando De un proyecto Y me acuerdo que estas putacas Venían en la Honda CRX En el Volvay En Sirocco En Meta Uno, si no me equivoco Casi todos estos hatchbacks Medios cuadraditos Venían con estas putacas Que las hacían Todas Época de Yuviaro Época de Yuviaro Y justamente con este aire Si hablamos A nivel de Estética De estructuras Un aire En la cabecera De atrás Donde sabía que te voy a afirmar Y ese aire Ese volado Que tenía entre medio De la polla cabeza Era en malla Eso es lo que caracterizaba Estas putaquitas Te retiene caleta La hueca Es que hace un choque Igual Es como Es como Una raqueta tenis Te corta la cabeza En cuadritos O una malla O una malla Ahí En todo caso La seguridad Para que estamos Con cuerdas No, pero Es que pensar Que en esa época Después Lo que no había Ni él Uno se puede burlar De esas putacas Pero Esas putacas En su época Eran la hueá Más la raja Que había Y gracias Y gracias A Recaro Es que hoy en día Existe también Un estándar Vacante De butacas Para aftermarket Para todo tipo de cosas Sí, es verdad Recaro Bueno, después de Recaro Salieron un par más Bride 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 Que hoy en día Novia Novia Oye Yo hablando Hablando de Bride Mi billetera Mi billetera Está hecha Con la regla Hoy en día Pasaron a ser Más billeteras Que Ya Bueno Con la munición De Recaro No, o sea Todavía no estamos Todavía no estamos En Sparco No estamos Claro Pero Sparco Se prostituyó O sea Te encontráis Con cosas De Sparco Bacanes Y con cosas De Sparco Que tú decís Esta hueá Le funciona El nombre De Sparco De Home Center Sí Las otras son También También Hoy 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 Te van a Rilar Que La cobra También En las antiguas Las cobras Las cobras Concha tu madre Las cobras Mierda A ellos A ellos no les parecía Que es Corbel O no sé Cómo se pronuncia Francés Corbel No sé Hoy Cubra Sabelt Sabelt Que también Sabelt Sabelt Bueno Y Recaro Lo vemos También Los viernes Pues si Ahí Y Momo Bueno Qué pasó Con Recaro Qué pasó Con Recaro Recaro Cloteo Así nomás Muchas gracias Nos vamos Saludos Recaro Está cloteando Como le pasa Mucho a estas marcas De hecho BBS También Tuvo Tu tiempo Casi Casi Murió Casi murió El tema Es que Recaro Cloteo Y están todos Diciendo Recaro Va a morir Muchos Que No señores No 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 ¿Por qué? Lo que murió es Recaro Automotive Que es la que hace Las butacas Que no es Ni siquiera Recaro ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dije? No tengo ¿Por qué? ¿Estás de acuerdo? ¿Qué? No Hay un holding Si Recaro Es como Ya He dicho En sencillo Bueno Es que Una de las Fábricas O una de las Divisiones Que no significa Que no van a Hacer más De hecho Después de que Se empezó A popularizar Recaro International Sacó un comunicado Diciendo que no había Cagado la marca No Y que seguían Trabajando desde Japón Desde Estados Unidos Con no sé cuántas Divisiones en Estados Unidos Recaro en el fondo Tiene Tres grandes Divisiones Una de esas Son los Se me olvidó No Una son los Asientos de aviones Otra Tiene que ver Con 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 Otras dos Juegos Lo importante Es que Recaro Automotive No es parte De Recaro Es una Licencia Porque Recaro Automotive Fue vendida A un grupo Se vendió Se vendió Se vendió A Johnson Control Y ustedes No han escuchado Johnson y Johnson Johnson La misma que La misma que La hacía Los trajes A Don Francisco La misma que La hacía Los jabones Para no llorar Para la guagua Es la misma Que a veces Hace también No, no es la misma Pero Es la misma Que hace Muchos componentes De los autitos Nuevos Que ustedes Manejan Y una de esas Marcas Una de las Empresas Que Johnson Había comprado Después se arrancó Con Recaro Es independizo Y esa marca Después Se vendió Recaro Y pasó A un holding De inversionistas Y ellos Son los dueños De Recaro Automotive Que son las platas Que tienen Creo que en Alemania Estados Unidos Que tienen otra división En Japón Pero son todas El autos Y que es lo que cerró Y esa es la guagua Que cago Y principalmente La que está peor Es la de Alemania Esa es la que está Con drama ¿Por qué? ¿Por el COVID? El COVID Bueno El COVID Por supuesto Y muchas cosas más Y por las réplicas Chinas Sí Y por mucha gente Que presione Las réplicas Y por qué Recaro Es caro También Sí Prefieren Preparar Es que Bueno Ese Da mucho Para hablar Ya Pero por eso Ya Entonces ¿Qué es lo que cago? Todavía no me queda claro Cagaron las butacas De auto Ya En Alemania Las butacas Los asientos Para niños No cagar Los asientos De aviones No cagar Los ¿Qué son las otras? A ver En Alemania Cagaron todas Las butacas Esto había entendido En Japón Siguen trabajando Y en Estados Unidos Igual Entonces Cagaron los alemanes Cagaron los alemanes Eso es lo que yo leí Del comunicado De Recaro International Decía Que Las funciones En Alemania De Recaro Automotive Tal como dice mi amigo acá Habían Suspendido Sus operaciones Pero que continuaban Con Recaro Japón Y Recaro Estados Unidos Así que Recaro Japón Y Recaro Estados Unidos Tienen la misión En este momento Salvar el poto A Recaro Alemania Y a Machi Obviamente Como Recaro Es una marca alemana Por supuesto Que quiebre La matriz Claro Sobre todo Para los fanáticos Que Ay no Es que tú tenés Recaro japonés Es en original Por cambio la mía Es Recaro Alemana Es más bacán Nacional Recaro 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 Ya Esa es la historia Recaro Muchas gracias Pero yo Ya Entonces Quebró La división Un tal No Quebró Que se quebró Se quebró Nuestra confianza Nuestro amor Todo se derrumbó Y ahí En los asientos Plotando Ya Pero mi duda Es si voy a poder Comprar Un nuevo Butacapo Bueno Si a vos te gustan La wea Antigua Aquí te preocupas Y te compres La wea Retro Por Facebook Dos veces más caras Sí wea Para subir de precio Oye Esa wea Es como sale La nueva bronco Todas las El bronco Es para Cuatro patas más caras Sí wea Fenómeno de ¿Qué otro que pensé yo Que iba a subir de precio Wea Ah ¿Puedo agregar una noticia cortita? Díganla nomás Yo lo autorizo Aunque el rayo sea enorme Porque hoy día anda hater Pero yo lo autorizo No Ni una wea Ah sí Esta noticia está buena Está buena No va a haber Nuevo Swift Sport No Esa no Pues bueno La otra Pero si va a haber Lo que pasa es que No hay Todavía no lo han hecho Hoy si está recién lanzado El Swift Pues es obvio que va a morir Pero muere El de la generación Que se está yendo ¿Cómo va a haber Swift Sport Viejo y Swift Normal No Yo lo que sabía Que el comunicado Era que ZC34 No había Sport No va a haber Sport Yo creo que va a haber Dijeron que lo iba a haber Eso lo dijeron Yo creo que se van a atentar ¿Cómo van a dejar Dos Zincs Por tener un nuevo? Ya pero otra cosa Que sí es que hablar Es Es así Ya díganlo tú ¿Ya? Nisa No, tenés que decirlo De tu gusto Nisa Ya Era para saber Si estaba En la historia Es que Hay mucha gente Que lo dio por hecho En su momento Y no había que darlo Por hecho O sea Hay que leer bien las noticias Hay que formarse Y nosotros Vuelve el Silvia Vuelve el Silvia No, ojo que no Nadie dijo Oficialmente de Nissan Que volvía el Silvia Habían dicho Que el CIO Habían ganas Estaban las intenciones De producir Exactamente Sin embargo ¿Qué? Tenemos Información Clasificada Correcto Me dicen Por interno ¿Es tuyo? ¿Sí? ¿Confirmó? ¿Sí? La gente está muy loca Vuelve el Nissan Silvia Y los vamos a dejar Ahí Porque No podemos Decir ¿De dónde sabemos eso? No, no se puede Pero Sabemos que sí Solamente sabemos que sí Sabemos que sí Sí Y no sabemos más Solo sabemos que ya es real Y si Nissan Que hay opciones Y si Nissan Después dice Que no llega Silvia Ahí ustedes Nos buscan Y nos funan Correcto Y nosotros Asumiremos la funa Como tal De manera De manera honesta Oye pero Vamos a salir Así Sincero Breve Y conciso Vamos a hacer un video No pero es que Estábamos justo Conversando sobre eso Antes de Cuando nos estábamos Comiendo un completito Y una pulquecita Porque Lo que pasa es que Era inevitable Tenía que volver a aparecer Un auto así Porque Toyota Está ganando Gran parte De Gran parte Y el El 86 El Celica nuevo Honda dejó la cagada Por el nuevo Prelude Exactamente Entonces Y eso ya lleva Por lo menos un año Un año y medio Y de hecho Las ventas del Del Acor Del Acor De la pura El Integra Las ventas del Integra En Gringolandia Se han reventado Está todo el mundo Comprando el auto Entonces también es como Chuta Parece que tenemos Que revivir la leyenda Al menos los gringos Mandan mucho en el mercado Al final Para que estamos con cosas El Corolla GR Fue la respuesta Que los gringos Decían No podemos traer Yaris Por emisiones Por toda la normativa De ellos Y responde A por el El Corolla Exacto Y lo fabrican En la misma planta Y el Yaris Y toda la montera Entonces manda mucho Y si en Gringolandia Están comprando Tanto los Integra Está pegando ahí Y se chuta Por supuesto El Civic Mode El Prelude No El Prelude fue el Chico El Prelude Pero lo que pasa es que El Integra Llegó como a Cura El Integra El Integra La versión Quica Del Civic Tape Claro Claro Y es bastante bonito Sí Bueno Y se ve mucho Pero ahí Mucho Mucho Lindo Entonces Apareció El Prelude Ahora Ya está El El GR86 Se está hablando Del Celica Obviamente Bueno Mazda también En el Tokio Tú estuviste ya El RX-7 Que era el prototipo Ese que mostraron El prototipo Entre Miata Y RX-7 ¿Cierto? El Icon Las marcas Están quemando Sus últimos cartuchos Antes de que se vengan Los autos A batería Entonces Yo creo que van a ser La última Pero No O sea Si me preguntan a mí Yo creo que el próximo Seguiría si yo Si iba a ser híbrido Pero híbrido está bien Sí Híbrido está bien Híbrido aceptable Sí Que no vengan con licuadora Claro Y bueno Lo hablamos en algunos Capítulos anteriores La respuesta No sé si De ser eléctrica ¿De qué? La respuesta A todo esto Pues como usted dice No Antes que no venga Eléctrico Y Toyota Toyota nos está haciendo Todo eléctrico Justamente por lo mismo Porque sabe que el eléctrico No va a ser el futuro Es que el eléctrico Es el presente Pero el futuro Es el hidroque Oye Ya Oye Oye Estamos en la combustión 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 Para eso nos pueden seguir En nuestras cuestas En nuestros medios En nuestros medios lateros No No medios Medios informativos De lunes a viernes Medios informativos Ni tan sabiendo Uwebeo Con un poquito De Bueno Silvia Vuelve No hay imágenes Todavía Si esa hueá sale Yo vende No sé cómo No sé cuándo Pero Vende todo Vendo todo Y vivo dentro Vendo el neumático Sestino Que no es mío Vendo todo Si la grasa se vendiera Millonario sería Oye Sí Ya Pasamos a la siguiente Noticia Porque hay una Marcia Sí Un arte Bueno Si no quiere Pasamos al siguiente ¿Cuándo las siguientes Se nos dice? Eran dos Las que habíamos Anotado Se nota que No Estaba muy No No Ya Vamos Salga de aquí Por favor Vaya a mojarse la carita Igual Voy a hacer refil Vaya a mojarse la carita Igual Por mientras El amigo Rayos Va a mojarse la carita Vamos a hablar de Dark Sí A ver Para los que no Para los que Quizás recién Se están integrando ¿Dónde se va a tener Donde el baño? Pero guay Está la luz del baño No 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 Le está haciendo pichir La cama ¿Dónde está aquí No Venga La cama Oye Pero espérate Espérate Para los que no No Para los que recién Se están integrando En este mundo De las redes sociales No De videos De YouTube Quizás Donald Madmedia Es Parte importante Por un lado De inspiración Y por un lado De entretención Para todos Los que nos gustan Porque llevan No sé Diez años Más o menos Más o menos Diez años Haciendo realmente Muy buen contenido A lo gringo A lo gringo Probablemente Se hubiera encontrado Hace unos años atrás Con algunos videos En YouTube Up to speak Se hubo Más o pavos Más o pavos Ray 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 La respuesta Entretenida La respuesta gringa A Top Gear Exactamente Sí 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 Y digital Y digital Pero ¿Por qué importante Citar a Top Gear? Porque Top Gear y Donald Tienen algo en común Aparte del humor O sea Humor como base Cada uno es muy en su estilo Claro Pero es la autenticidad Así como Jeremy Clarkson James May Richard Hammond Tenían una complicidad Única como equipo Necesito hacer una pausa En medio de todo esto Para entregarles un comunicado Ya Atención Oye Interrumpimos el capítulo Para contarles algo muy importante Porque se viene Este 17 de agosto Una fecha muy interesante De Sao Pablo Track Day En Interlomas Nos vamos a Temuco Así que Ni tan saliendo Son Tour nuevamente Se cumple Se cumple Se cumple Gente del sur Eso Zona sur por favor We are coming for you Les dejamos acá El Instagram De Sao Pablo Track Day Para que vayan a gastar más información Nos vemos por allá Compren sus entradas Participen Los cubos que ya están llenos Así que Se vienen cosas interesantes Nos vemos Nos vemos Adiós Chao sur Ha vuelto Entonces podemos comenzar a hablar Se lavo las manitos Me laven las manitos De Donald Donut Mira Para los que Para los que no están O recién están Incursionando Tal cual Para la gente que Para la gente que está Recién incursionando En las redes En Youtube Él incursionaba Él incursionaba Donut Significa mucho Para los que nos gustan los autos Porque llevan alrededor de Cuánto Cuánto tiempo Más de 10 años Más de 10 años Unos 10 añitos Haciendo muy Buen contenido sobre autos Soy malo con los años Así que pueden que sean más Pueden que sean menos Yo tengo 18 años Bueno y justamente Eso es lo Lo icónico de esta noticia Que Después de tanto tiempo Haciendo muy buen contenido Por ahí Como recién pusieron En el audio Recordarán Más de 10 años Y tenían una serie De De contenido Muy entretenido Muy didáctico Muy Fuera de cámara Me lo decía Como era Como A la gringa Si Porque era Era como el Top Gear gringo y armado con producción gringa con las tallas gringas pero a pesar de que no era como Top Gear tiene un ingrediente que Top Gear compartió lamentablemente que es la autenticidad porque las tallas si bien había humor y todo eso si no que estáis autenticidad autenticidad cuando tu me miras cuando el equipo de Top Gear hacía las tallas y las juntas estos hueones eran amigos con tallas internas, con el productor y el equipo de Donut era un grupo de hueones pasándolo bien exactamente y muchos se hicieron amigos, amigos entonces esa complicidad es la química que hace que las hueones funcionen si tenía tres hueones secos pero que no son amigos no hay química no hay hueanos se agarran pa'l hueveo el problema se ocurre cuando cuando se venden a las marcas chinas pero si tiene que ver un poco con eso yo no estoy hablando de ti o te cae el poncho chino triple los chinos son todos flacos y chicos pero tiene que ver con eso que como tu intentas monetizar un programa habla mucho de eso bueno espérate cual es la noticia para los que a lo mejor no tienen ni idea todavía bueno el equipo de Donut se hizo conocido principalmente por ciertos personajes que pasaron a ser icónicos sobre todo james pomfrey fue la figura cabeza así como el más reconocible de Donut bueno se fue también se fue Zack se fue Zaccaria se fue creo que otra persona más y ellos se fueron en un periodo en que también ellos se iban ellos se iban ellos se iban fue un exo más o menos se fueron del programa claro pero fue un periodo en el que también se fue gente de otros medios y que eran también canales con weas en youtube y se pueden hacer cosas propias pero todo un poco por la misma razón cuando llega el señor dinero llega el inversionista y llegan las exigencias cuando prima cuando prima el dinero por sobre la pasión en la editorial y por sobre en el ámbito editorial de un programa claro y por sobre la creatividad o sea en el fondo Donut se hizo grande porque todo funcionaba en Donut como un hueveo y las visitas fueron gracias a los hueveos gracias a las tallas gracias a las cosas que nos enseñaron con humor y eso entonces cuando llega el dinero mucho placement claro a poner placement a poner tallas forzadas así como oye traten de inventar algo chistoso que tenga que ver con esto y es como eso no es chistoso claro todo ese tipo de cosas al final echan a perder y otro detalle también es que cuando empiezan a no considerar al equipo inicial por ejemplo James cuenta en su video ya tiene estrenó hace poco su primer su canal que se llama Speed con tres E también explica porque él ya no lo consideraban para preguntarle oye esto será chistoso esto tendrá buenas visitas esto será original ya no lo pescamos le llegaban instrucciones claro entonces decidió vendió vendió él no se vendió se vendió el programa y eso es lo que yo creo que no hay que escupir al cielo porque es algo que yo creo que siempre vamos a tener el ojo es ni tan sabiendo que colaboración que hagamos sea siempre con el estilo que nosotros tenemos nosotros definimos la editorial vamos a hablar sinceramente y vamos a seguir siendo nosotros porque es lo esencial o sea por eso estamos aquí o sea va a sonar feo pero en el fondo la idea es la idea es si uno se va a vender algo que uno se venda algo que a uno lo represente en lo que uno cree si a mí su álbum me dijera ¿sabéis qué puta podía ser embajador de la marca? sería una marca mi marca favorita sería feliz que ya a lo mejor otra marca me dijera queremos que sea nuestro embajador bueno pongamos un paréntesis no puedo ser embajador de ninguna marca porque trabajo bajo un medio entonces no puedo representar una marca si trabajo en un medio digital conflicto de interés exactamente conflicto de interés pero si pongamos el caso hipotético de que yo estuviera libre y me ofrecieran ser influencer de una marca también tendría que pensar a qué marca es si esa marca me representa si una marca que me acomoda me gusta tiene mis valores entonces al final la idea es que si uno se va a vender algo sea algo que a uno lo identifique no a venderse a cualquier cosa que sea ajeno a uno porque si no el contenido sale mal el contenido es poco creíble la figura de la persona es poco creíble no sirve nada y si y en el fondo eso fue lo que pasó con Donut y uno podría pensar que lástima pero en realidad no porque al final te abre puertas a otras cosas y ahora en el fondo vuelven las personas icónicas de este canal se separan cada uno hace sus canales y ahora vuelven un poco a sus raíces pero con más experiencia con mucho más conocimiento entonces de esa forma también yo creo que van a ser un contenido muy entretenido de ahora en adelante y se llevan también su audiencia así que si quieren seguir a los chiquillos ¿cómo se llama el canal de Sagi de Jeremiah? Big Time Big Time Big Time y Speed que no solo va con 3G claro y que va de hecho el primer video que lo pueden ver es súper bueno hacer la parodia de su video lo que fue Up to Speed pero va a ser Up to Speed no solo con autos sino que también con otras cosas muy entretenidas así que se va a soltar también un poco el tema de los autos y es entretenido sí está bueno nos da risa él como persona así que esas son las noticias que tenemos para hoy día sí 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 ahí bueno y dejen su comentario aquí porque siempre les pedimos un poco interactuar que después vamos a leer los comentarios ahora vamos a intentar acotar un poco eso pero sí nos interesa saber la opinión de ustedes entonces ustedes veían a chiquillos qué canales de qué canales de YouTube busquen qué canales les gustan qué videos les gustan qué generadores de contenido exactamente sí para conocernos mutuamente o qué opinan qué opinan de los medios digitales los generadores de contenido de Chile de la región de Europa de Estados Unidos de China de Timbuktu de Islas Mauricio de la Atlántida de todos lados porque sí yo personalmente sigo mucho gente de Estados Unidos de Inglaterra y de España me parece que son los tres yo sigo al tío Rayos pero él está concentrado mirando el teléfono 45 minutos tratando de buscar de quien chucha era este auto no 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 es que me llama la atención estoy en verdad mi déficit de atención está mal pero que el Ford GT40 que tiene acá el Rafa tiene la burbuja al lado derecho y la burbuja era de Dan Carney del piloto que no cabía entre el GT40 y le hicieron la burbuja acá arriba pero atrás al lado derecho y no sé si él corrió en alguna carrera europea al lado derecho porque según yo era al lado izquierdo pero es que ese era el GT40 esta es la evolución porque es más largo el MK3 oye pero buen detalle pero más allá de eso bueno la réplica que hay en Chile el Mac 2 dice del año 66 de Casagrande de Casagrande bueno el volante también está al lado izquierdo obviamente pero según yo Dan Carney corría al lado izquierdo no estoy seguro pero vamos a no era Ken Miles Miles no era tan grande no pues él él desarrolló el 1 y el 2 y Miles tenía no tenía la burbuja si Dan Carney era el que era tan alto que no cabía en el auto que le tuvieron casi una burbuja arriba y no era otro más no era el había alguna oye Jacky X pero Jacky X tampoco tenía burbuja oye porque tiene los los tubos de escape invertidos allá no no oye ya damos las gracias eso es momento de dar gracias gracias a la pita pero como dijimos ah está encantando mira él cantaba él cantaba él cantaba bueno llegó el momento de dar gracias a las marcas que han creído en nosotros pero que justamente como Vejer les dijo en este caso son cosas que les interesan a ustedes son cosas por las que vale la pena dar las gracias nosotros creemos en estas marcas creemos en la gente que está detrás de ellas es gente buena onda y gente tuerca gente tuerca gente tuerca sí eso es lo mejor no sé si él le pisa tanto pero bueno son maravondos son maravondos son maravondos pero mira under pizza color amarillo como rayos y nosotros dijimos si amarillo es bueno si amarillo es bueno sobre todo la pizza americana que oye salsicha italiana salsicha 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 así como el resto del mundo la vienesa la vienesa la vienesa es de viena y las salchichas de salchi de salchi de salchis no sé bueno ya ya cuál es la diferencia si es la diferencia por favor mándeme un DM y explíqueme por favor gracias sander pizza por el auspicio constante sí buena onda les vamos a decir así cortita pizza americana y las primeras dos personas que comente under pizza se llama una pizza ahora listo under pizza están con el código ya y ahora voy yo porque me acabo de pegar un codazo con no se lo eche por favor no se lo eche porque está hermoso está hermoso con este lindo qué lindo qué lindo que da esto es que es impresionante autoplast pinturas automotrices y insumos con qué pintura e insumos pinta el pintor con autoplast oye aguante autoplast nos cambiaron la pistola nos cambiaron la pistola porque se vendió la iguata vendía vendía y guata y guata no esa guata oye esa guata en cuál era la intro de de Tokyo Drift le están haciendo le hacen bullying a un guatón en la gente de pintura no pero le he visto en la guata hacen bullying pero por qué no voy a mostrar mi guata o sea no puedo ir a la piscina yo si voy a la piscina me tengo que censurar está en mi guata es mi guata o sea no puedo mostrar mi guata ahora si voy a la piscina va a llegar el rayo decirme no no te gusta tu guata aprendí a vivir con ella y te gusta la iguata podemos mostrar tu guata está maravillosa aguante la iguata que corre diseñar por estudio Pininfarina automóviles no vamos a decir que por Pininfarina porque Pininfarina está con pillapapalo pero pero por su por su herencia y agradecemos también a otro muy tuerca muy muy tuerca preciosa a nuestro amigo Juan Cestino Cestino perdón vecinos pero Cestino efectivamente bueno Cestino nos acompaña allí el neumático de rally uy se viene rally con chavibana rally rally mundial de rally WRC Concepción y confirmado el próximo año y confirmado 2025 junto con Paraguay los dos únicos países de la región que vamos a tener exactamente así que veamos si se nos ni tan sabios en el rally estaría bien bueno o estaría bueno y lo otro importante ah pero lo dijimos en la pausa bueno lo repetimos el 17 de agosto vamos a estar grabando ni tan sabios en Interlomas en San Pablo Track ah y yo voy a decir ¿y por qué dice San Pablo ahí que nos vamos a ir a Brasil? no así se llama el Track así se llama el Track y lo importante también es que vamos a aprovechar esto para hacer una pequeña gira ni tan sabios así que nos vamos a ir recorriendo es canon es canon la gente lo veía nos vamos al sur recorriendo viendo proyectos viendo a ver qué armamos para usted así que le vamos a estar mostrando lo mejor del sur oye para eso vamos a necesitar un auto un auto la camper no la puedo ocupar ahora en el Silvita no caemos en Debbie no queremos ocuparla no porque mejor no nos gasta mucho ya vos tenés que buscar no hay que gira metales no no insolente se salvó de la calle el árbol y tú también tienes su oro y tú también podías girar metales y ninguno de nuestros autos es muy económico también eso significa vamos a tener que conseguir alguna algo ya no se preocupe ya se me acaba de ocurrir si si yo me encargo yo me encargo ya no vaya a salir podría asegurarles que tenemos autos para viajar si ya confiámate si si tengo miedo ahí les cuento en fin si quieren saber qué auto va a elegir el Rafa yo no tengo idea próximo capítulo lo vamos a ver no si no saben nos vemos en el próximo capítulo acuérdense de dejar sus comentarios confesiones les dejamos acá abajo el link y las dos personas que comentaron Underpizza nos escriben ahí por inbox síganos en Instagram es importante sigan nuestras redes agarren los reels compártanlo pasémoslo bien entre todos ahí en los comentarios nos vemos en un próximo capítulo ni tan sabrón 2